Soy soldado de Levita De esos de caballería De esos de caballería Soy soldado de Levita Soy soldado de Levita De esos de caballería De esos de caballería Soy soldado de Levita Por una mujer bonita Yo me incorporé a las filas Por una mujer bonita Que burló la vida mía La Virgen tendió su manto En una cama de flores En una cama de flores La Virgen tendió su manto Y dijo con amor santo Que en esta tierra de amores Que en esta tierra de amores La mujer es un quebranto Corazón apasionado Disimula tu tristeza Disimula tu tristeza Corazón apasionado El que nace desgraciado Desde su cuna comienza Desde su cuna comienza A vivir martirizado Corazón apasionado Corazón apasionado Corazón apasionado